Y en los pacientes jóvenes es más evidente, si hay lesiones que pueden estar en relación a lesiones focales en resonancia magnética, pues quizá el criterio más amplio hay que estudiarlo, pero posiblemente, y tiene un pico monoclonal, pues se tratará de un mieloma múltiple. La densitometría mineral ósea no es suficiente para incluirse dentro de los métodos de diagnóstico. La sensibilidad y la especificidad quizá ya va más cargada hacia la tomografía y la resonancia, que han mostrado una sensibilidad muy similar y algo de superioridad en relación a la tomografía por emisión de positrones. En comparación con la serie ósea metastásica convencional, donde desafortunadamente hay muchos sesgos y no se pueden evidenciar lesiones focalizadas como la resonancia y la tomografía, está perdido de su uso. Sin embargo, en nuestro México normal es lo que más abunda la radiografía, si la resonancia y la tomografía solo está considerada para algunos centros y la tomografía por emisión de positrones solamente para pocos centros en el país. La tomografía por emisión de positrones tiene sus indicaciones, entre ellas la detección de la enfermedad extramedular, se solicita cuando hay DHL elevada y posiblemente para evaluar la enfermedad mínima residual, sobre todo cuando se tiene una tomografía previamente identificada. En cuanto a la insuficiencia renal, antes se consideraba que con dos de creatinina pues ya era normativo la conducta y obviamente el criterio de 176 gramos por micromoles por litro y dos, pues es el criterio que todos los nefrólogos consideran como base para insuficiencia renal. Sin embargo, en mieloma múltiple esto se tiene que considerar demasiado, con mucha cautela ya que hay muchos factores que pueden dar elevaciones de la creatinina sin ser dependientes propiamente del mieloma múltiple o depende mucho de la edad, de la raza, de la nutrición, del alimento, los criterios específicos, por lo tanto eran bastante generales, de tal manera que se recomendó que más o menos una disminución en el filtrado glomerular entre 40 mililitros por minuto, que corresponde más o menos a una disminución del 40%, pues era normativo de la conducta de una falla renal. Y más si a esto lo asociamos a un incremento en la cadena ligera libre incrementada a más de 1500 miligramos por litro, pues ese es el único evento asociado a falla renal que tiene que ver con un evento que define mieloma múltiple. Y obviamente tomar en cuenta que hay otros factores que pueden incrementar el mieloma múltiple como la amiloidosis, como la glomerulitis membranosa, las enfermedades de cadenas pesadas o enfermedades inmunoglobulinas que pueden tener falla renal, pero estas pueden ser concomitantes y acompañar al mieloma múltiple pero no ser definitorios de mieloma ni sobre todo de la falla renal. En cuanto a la relación de las proteínas monoclonales, pues tenemos que tomar en cuenta que esta nos ayuda para definir si el mieloma es secretor o no secretor. Que el 3% más o menos es no secretor, que más o menos cuando nosotros tenemos la naturaleza clonal de la célula del mieloma múltiple, pues esto es por histopatología, por morfología, y que una vez que esto está evidenciado, pues la naturaleza clonal de mieloma está identificada, de tal manera que las cadenas, perdón, que la electrofuerza de proteínas, el pico monoclonal puede estar o no presente y esto no modifica la ausencia del diagnóstico de mieloma múltiple, pero si está y si acompaña al CRA, pues lo refuerza y hoy en día pues es útil, al menos en México, para el seguimiento y monitoreo, porque también la existencia, la presencia de cadenas ligeras libres en todos los centros, pues es limitada. En base a lo anterior, se norman los siguientes criterios, la presencia de células plasmáticas, más del 10%, la presencia de un plasmositoma bien identificado y la evidencia de eventos que definen mieloma, como son los CRAB o como son los biomarcadores moleculares, son los que actualmente a nosotros nos están dando la batuta para poder hacer el diagnóstico de mieloma múltiple y debemos de nosotros tomarlos en cuenta. Como conclusión, pues la presencia de células plasmáticas, más del 60% que predicen la evolución de un mieloma múltiple smoldering, la presencia de cadenas ligeras libres, séricas, más allá de 100 logaritmos, que puede evolucionar y predecir la evolución de mieloma múltiple, la evidencia de más de una lesión focal, en la resonancia magnética que puede estar en relación a mieloma múltiple, la ausencia o la exclusión de los síntomas como un predictor en los criterios de mieloma sintomático, porque no necesariamente tienen que tener síntomas los pacientes, la ausencia de la osteoporosis, de las fracturas patológicas, de las fracturas en pacientes con ancianos, que puede tener consideraciones para ver si era o no mieloma, las neuropatías y la hiperviscosidad que se egresan dentro del criterio para diagnóstico de mieloma, así como las infecciones. Todos estos criterios nosotros los debemos de tomar en cuenta y son las nuevas modificaciones que el Grupo Internacional de Mieloma se hizo y actualmente se están haciendo nuevas correcciones que posiblemente estos van a salir a la luz en base a la nueva evolución de los métodos de diagnósticos para el mieloma múltiple, donde se incluye la citometría de flujo, la inmunohistoquímica y la citogenética. Por lo todo eso, muchas gracias. A continuación, tengo el honor de presentar al doctor Rafael Fonseca. El doctor Rafael Fonseca es médico jefe de la clínica de hematología en la clínica Mayo, es un médico multigalardonado, es un médico que ha estado con nosotros en todos los eventos nacionales e internacionales, es un expositor internacional multipremiado, es de los que más saben de mieloma múltiple en el mundo y es un honor para mí volver a presentar y estar compartiendo el escenario con el doctor Rafael Fonseca, quien nos viene. Gracias, doctor. Es un placer obviamente estar con ustedes y el comité organizador por haberme invitado. En esta mañana voy a expandir un poquito sobre lo que hablamos ayer, pero con el enfoque que se me da, cuál es el papel actual del trasplante en el surgimiento de las nuevas terapias específicamente. Entonces, voy a usar los cuatro ensayos de fase 3 que creo que son más relevantes para esta pregunta y para tratar de abordar una pregunta que es bien, bien importante. ¿A dónde vamos con el trasplante? Una de las mejores descripciones que he oído es que en el mieloma, los primeros 25 años nos tardamos en demostrar que el trasplante funcionaba. Los siguientes 25 años ahora son para demostrar que necesitamos el trasplante. Entonces, ha sido la trayectoria de cómo ha jugado un papel tan, tan importante. Ahora, en esta lamilla yo siempre pongo que, dentro de mi convicción ideológica, yo sí creo que el trasplante es importante. Para los pacientes de mieloma múltiple, de hecho, para la gran mayoría de mis pacientes, se los ofrezco si están en capacidad de ser candidatos a un trasplante. Y por varias razones. Primero, voy a hacer, digamos, el caso por qué hacemos esto. No voy a ahondar en esto, eso ya se ha presentado, pero esa es la razón, una de las razones por las que hacemos el trasplante. La capacidad que tiene un trasplante de ser citorreductor, sobre todo de aquellos clones que a veces se mantienen como resistentes a terapias de inducción, quizás es el factor más, más importante que todavía permanece como una diferencia a favor de la utilización del trasplante. El trasplante conceptualmente lo podemos ver como simplemente un tratamiento más, un cassette más en las líneas de tratamientos que existen para el paciente de mieloma múltiple. Es decir, no tiene características únicas, diferentes, todos los tratamientos son distintos, pero el trasplante también es distinto tanto como son los otros tratamientos. Simplemente que nos da la oportunidad de un efecto citorreductor muy, muy importante. Y ya se ha demostrado obviamente en muchos estudios la capacidad que tiene el trasplante del control de la enfermedad a largo plazo. Creo que el factor más importante que podemos decir del trasplante es que la capacidad de mantener las respuestas a largo plazo es probablemente la más alta de cualquier de los tratamientos que seguimos usando. Entonces, eso es el punto número uno. Yo le digo a mis pacientes, yo no soy trasplantólogo, no atiendo las juntas de lo que le llaman el famoso tándem en los Estados Unidos. Y si el trasplante desaparece, pues ni modo, no voy a llorar. Pero creo que en el 2018 se mantiene como una opción muy, muy importante para el paciente promedio. Ahora vamos a hablar un poquito de números. Es una aritmética hechiza, por llamarlo de alguna forma, pero quiero juntar varios estudios que se han reportado y después les enseño los resultados de esto. Esta es una gráfica que desarrollamos ya hace 15 años que hablaba de las distintas líneas de tratamiento para el miloma y en aquel entonces poníamos nada más los nombres de las drogas. Pero ahora les pongo números. Si uno ve, por ejemplo, una inducción moderna, que son cuatro ciclos y luego le damos por ahí un ciclo, un mes de espera en lo que el paciente recolecta células y pasa su trasplante, al fin y al cabo gastamos como unos ocho meses del momento que el paciente se diagnostica al momento que el paciente es trasplantado. Y después de esto son tres meses más que tenemos para empezar lo que se llama la terapia al día 100, la terapia de mantenimiento. Entonces son ocho meses de primera línea. Esto es para el paciente promedio. En su gran mayoría el paciente va a responder. Y ya mencionaba ayer que es importante recordar que no siempre uno pasa de una línea a la siguiente, pero en estas primeras líneas, si el paciente completa esto, es predecible que va a llegar a su terapia de mantenimiento en la gran mayoría de los casos. Ahora, si vemos los estudios de mantenimiento, se los voy a desglosar en más detalle, estamos hablando de otros 53 meses por lo menos de control de la enfermedad. Ni siquiera de sobrevida, de control de la enfermedad. Lo estoy usando con esa pauta porque la sobrevida es aún mayor. Uno progresa y obviamente no muere inmediatamente. Y después de eso, si ponemos el tratamiento idóneo para la primera recaída, vamos a usar uno nada más, aunque ahí muestro cuatro de las opciones más comunes, por lo menos otros tres años fácilmente para el paciente que recae después de una terapia de mantenimiento. Eso agrega aproximadamente a 100, 120 meses, dependiendo de cómo quieran ser más o menos optimistas con los resultados. Es decir, el paciente promedio con miloma múltiple, tenemos que pensar que va a tener una sobrevida de 8 a 10 años después del momento del diagnóstico con terapia idónea. Y gran parte de eso depende de esos 53 meses después del trasplante con su mantenimiento. Entonces, este es uno de los argumentos más importantes porque si uno compara estos números para los pacientes que no son candidatos al trasplante, los resultados no son tan buenos. Ahora, estos pacientes, los pacientes ancianos, a veces tienen enfermedad un poco más benigna, tienen más el miloma hiperdiploide, obviamente tienen comorbilidades y tienen otras causas por las que las personas pueden morir. Pero si vivieran tanto como el paciente que es candidato al trasplante, los tratamientos que incluyen trasplante son mejores. Esa es una de las razones más importantes por las que lo hacemos. Ahora, cuando yo veo pacientes, vemos pacientes de referencia en nuestro centro, yo soy parte del equipo de trasplante, entonces nos mandan para evaluarlos, para su trasplante. Les enseño muchas veces esta gráfica de Joaquín Martínez, en las que el grupo español demostraba que si hacemos un seguimiento a muy, muy largo plazo, el trasplante tiene un beneficio que es indudable. Ellos, muchos de ustedes conocen esta gráfica, pero ellos lo que hacen es que parten al grupo en aquellos que tienen respuesta completa, que tienen respuesta pero menos de completa o que tienen enfermedad progresiva. Lo que ven, que se demuestra en la línea de color azul en el lado izquierdo, es que aquellos que tienen respuesta completa, que en este estudio eran aproximadamente el 30% de los pacientes, 30% de ellos se mantienen sin progresión a 20 años. Es decir, el 9% de los pacientes básicamente están curados de su mieloma múltiple y si aceptamos que a 20 años ya no tienen progresión. Se dice frecuentemente que gran parte de nuestras discusiones en el mundo es por no definir de antemano qué es lo que estamos diciendo. Todo el mundo empieza diciendo que el mieloma no es curable y eso depende cómo lo definamos. Pero si tomamos como...